Mi compromiso es que el día de hoy tú tengas un día de profunda transformación que al completar este día haya para ti, sea este día un antes y un después en tu vida que hoy se convierte en un antes y un después. Imagina que esta tarima como un barco. Tengo aquí la prueba del barco y de este lado aquí tengo la popa del barco y aquí está la estela por donde pasó el barco, ¿correcto? Entonces, si yo quiero crear algo, ¿dónde me paro? Me paro aquí mirando hacia adelante porque defino hacia dónde me dirijo, ¿correcto? Si yo quiero cambiar algo, ¿dónde me estoy parando en este barco para saber qué es lo que quiero cambiar? ¿Dónde creen? Atrás, ¿verdad? Si quiero cambiar algo, estoy viendo lo que no funciona en mi vida y todo lo que quiero cambiar. La invitación hoy aquí es a que todos nos paremos en la prueba del barco mirando el futuro que queremos crear. No un futuro basado en el pasado, sino un futuro basado en qué. Pero un futuro basado en qué. En lo que yo quiero. En lo que es importante para mí. En lo que es importante para mí. Cada uno de ustedes, ¿correcto? Fundamental. Entonces, ¿cuánto? La primera pregunta que quiero que te hagas es ¿cuánto de tu vida estás diseñando basado en el pasado en resistencia a algo que no quieres y cuánto de tu vida está tu enfoque puesto lo que todavía no es pero lo que tú estás comprometido con crear? Aunque no tengas ninguna evidencia de que sea posible. Pero igualmente vive en tu corazón y por eso te comprometes a crearlo. Y lo que yo descubrí en ese momento fue que el amor se manifiesta de una manera exquisita a través del servicio. Y lo que se ha aparecido en este último tiempo como una nueva realización es que para poder servir con un caudal abundante en mi servicio o en el servicio de cualquier ser humano es que en order to serve y to serve with an abundant flow to any human being tienes que saber recibir. You need to know how to receive. Okay. ¿Qué es lo que se ha aparecido? ¿Qué es lo que se ha aparecido? ¿Qué es lo que se ha aparecido?